Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo final de Pokémon Unbound Gameplay en Spanish Vamos a hacer la liga Pokémon Me salte la Victory Road porque es extremadamente pesada Pero muy pesada y me iba a lanzar dos capítulos de Victory Road Y la verdad es que tengo muchísimos proyectos que se van a venir Y dije mira, me paso la Victory Road Aparte que es combate tras combate tras combate Y directamente me hago la liga, último capítulo Y ya luego esta va a ser la última serie Por lo menos por muchísimo tiempo o por lo menos de esta manera Gameplay completo y se acabó O sea, voy a hacer un montón de cosas nuevas Los reviews de Harrow van a ser totalmente distintos A lo que estamos acostumbrados a verlo Sé que siempre he hecho un poco más para que el review no sea lo típico de siempre Ponte un nombre, el típico inicio, como siempre digo Pero me voy a ir aún más allá Saben que hay retos al canal, juegos de la franquicia original Como Pokémon Esmeral, los robofuegos y diamantes O sea, el franquicio original Y retos también en Hackrooms Voy a tratar de cambiar la dinámica de completar el canal Entonces este tipo de gameplays poco se van a ver Y si van a ser así Intentaré que sea en directo Si no son en directo entonces no son Dicho esto, vamos a hacer la liga Pokémon Déjate un like El equipo que tenemos es este Bueno, Saigard Saigard está ahí un poco tal Porque al final los que tienen tiempo con la serie Y lo han seguido Saben que no hemos tenido un Un equipo de 6 Y hemos tenido hasta 5 Que fue el último Capture of a Hero Y bueno, Saigard lo puse por ponerlo Pero, ojo, que al final tiene un buen nivel Pero no se compara con nosotros Dicho esto Señores Uy, espera, espera Vale, perfecto Tengo que comprar, tengo que comprar Vamos a intentar hacer la primera No he intentado, bueno Obviamente no he intentado Porque acabo de hablar con el hombre Y eso es una prueba más que Más que nada Full restore, unos tantos Más poción Que ya le hay perposión Ni siquiera más efecto Tengo muchísimo dinero Vale, aquí es como eligiendo, ¿no? Eh, a ver Ok, tú tienes pinta de ser Psíquico So Pfff Sé que Fluster tiene Crunch Pero poco más Yo Ah, Dragon Tide Ok Tipo Dragón Es como un Gudra Está vestido como de Gudra Ay, son dobles en el combate Ok Vale, vamos a hacer una cosa Como es obvio Voy a hacer surf aquí No, no Cambiamos, cambiamos esta Cambiamos esta Waterfall para ti Y este me va a reventar Este Seguramente me va a hacer un terremoto Algo así Así que voy a cambiar a Fear Y ver si Aceptamos la predict Buah, que mala suerte Vale, vale, vale Vamos a Mega Metagross Y hacemos esto Mega Evolucionamos Perfecto Mega Metagross Crack Vale, no le hace nada a eso Lo sabemos Un Semdel Pfff Vale, vale, vale Voy a cambiar a Flat Cell Por Spyro Y voy a hacer un Meteor Smash A A Semdel A Gudra Uff Claro, Mega Claro, Mega Semdel Tipo Dragón Pero bueno, bien Buena, buena, perdí Perfecto Vale, como O Yo voy a hacer un Flame Bueno, de hecho Un Overheat A Semdel Y vamos a hacer un Meteor Smash No, un Zed Headwood A como O Que debería matarlo Vamos Cracks Vamos Ok Ok, ok Like it Perfecto Ya está Creo que ya está hecho Bien Bueno, le ganamos a la Gudrita Esta Vamos a curar Creo que debo tener Todo al final Vale No, lo tengo un poco Regado Tengo un montón de objetos Que bueno Si, vamos a poner una Fluxel Mira, tengo más Revivir Lo utilizamos ¿Por qué no? Y Fearow ¿Dónde están los Revivires? Aquí está Vale Y Tengo una más Bueno, una más Una más fresca Vale El segundo Fairy type Fairy type puede ser En el caso de ser Tipo Hada Que bueno Las parecen engañar un huevo Pero vamos a subir Que es tipo Hada Veneno no tengo nada Metal sí Entonces Metagross por supuesto Va a estar el primero Y segundo Somos Half-Iber Hola Vale The Fairy Princess La princesa del Hada O la princesa Hada Vale En este caso es Individual Vamos a hacer un Meteor Smash No falles Cracks No falles Cracks No falles Cracks de Cracks Perfecto Asuma Rill Sigue siendo Hada Ok, ok Full Restore Va a ser un Sand Headwood Bien Este va a estar fácil Toque Kiss Vale Dime que le matas Perfecto Crack Y último Maguire Sí, bueno Me voy a quedar Y voy a hacer Un Martillazo Puede ser Que se llaman Pum Ok, ok, ok Vale, bueno Casi se lo solió A todo el equipo Perfecto Metagross Train Tower Atuka Sour Bam Vale Dos de cuatro Like it Lo mismo Revivimos Vamos para abajo Para la Max Potion Coña Perfecto El otro Uff Moradito de Veneno Moradito de veneno Vamos a decir Moradito de veneno Yo Eh Joder que me he caído Moradito de veneno Moradito de veneno Moradito de veneno ¿Quién puede ser? Pyro Bueno, vamos a dar a Pyro Porque los veneno Suelen ser tipo planta Había dicho ¿Hola? Eh, puedo Dijo tierra Lo único que leí fue tierra Así un poco rápido Mimikyu Espérate Fantasma Sí, puede ser fantasma Moradito de fantasma Claro Moraditinho de fantasminio Vale Uff, tenía disfraz Buena estrategia Crack Pero No Chandelier Sí Moradito de veneno Uff Porque me quedé Porque me quedé Inferno Vale, vale Ok, se complica Porque sin metagross Me siento Con mucha confianza Pero tenemos surf Vale Crunch Buah Se está bosteando El hijo de P Ok Se va a curar No se cura No se cura Pyro No me puedes Echar a Sneak Por Porque somos Tipo normal Vamos Pyro Vanete Me quedo Porque somos normal Eso lo podemos aprovechar Uff Mega manete ¿Será que me lanzo Overhit? Vamos Coño Bien Y lo tenemos Chandelure Vamos a Salga Manetric No se si Manetric Ah, yo creo que si Ahí lo tienes Critical Hit Aparte Bien Bien, bien Bueno, estamos Suerte 3 de 4 Cracks A ver ¿Quién será el campeón? Como será Jax Me decepcionó Jax Tampoco te quedas con Jax No, no puede ser Jax Es que ¿Sabes qué pasa? Que tengo como Dos semanas fáciles Sin grabar So Se me olvidó Se me olvidó lo suyo Pero es que yo grabo A piñón Y luego lo voy montando Poco a poco Cuando tengo mucho tiempo Pero Nos hemos cruzado Con el campeón No creo Tú como no seas Rock o tierra Vamos a tener un problema Con este juego So Sí, vamos a dejarlo Así Ah, espera No sé si va a ser doble Sí, va a ser doble Sí, eres tier Ok Vale, nosotros Mega evolucionamos Y hacemos un Sunheadwood Para aquí Y un surf Para todo el mundo Lo siento metaneros Pero Tú lo resistes Vamos Y lo resistes muy bien Uh Voy Vale Vamos a hacer Un Un Sunheadwood Para acá Y otro surf Vamos Joder El escadril ¿Cómo aguanta? Ok Entonces sacamos a Uff Pyro Uh, es que lo que me quedas Malísimo Y Fearow No te creas Ok Vamos a hacer un Flamethrower Para acá Y un Deal Pick Para Quagsire Ok Lo hacemos de nuevo Bien Perfecto 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 Vale Lo que me gusta Que a todas les he ganado Sin curarme en combate Y sin usar más de 4 Pokémon Que es el número De Pokémon que tiene Coño Que están los dos dormidos Y yo hablando Yo hablando Y me la va a hacer el este Eh, no me jodas Ya por hablar Vale, perfecto Bueno Digamos que Maladric No hizo mucho Como si no hubiese salido Le ganamos con 4 Vale Eh, ahora vamos a curar Por supuesto Otra Y vamos para arriba No está No está Se me acabaron Imposible Escúchame, no es imposible Aquí está, aquí está Aquí está Vale Y otra vez Max Posión Turun 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 Total Para lo que queda De liga Pues asumo que El campeón De la región Tiene como un poquito De todo ¿No? Entonces Voy a empezar con Manedric Porque tiene Ball Switch Joder No Jax Qué pesado Vale No voy a hacer Descarga Voy a hacer Ball Switch A este Y Un surf Porque Va a ser No Qué buena Qué buena Me la hizo Pero Clavada El puto Jax Ok Vale Vale Piensa crack Piensa crack Pongo Para ti Claro Claro Qué tonto El gastrón no puede Hacerle esto Se está busteando A tope Salamandro Vale Por lo menos Ok Ok La mierda La remil mierda No tengo No tengo Con que parar Esto Ok 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 Bueno Esto Me lo como yo No me jodas Y no me jodas También Vale Ojo Le hizo lo suyo Vale Dragon Breed Para acá Hyper Voice Adiós También tienes Un Pyro Puto Jax De los cojones Me vienes a Pajear Toda la partida Loco También Queíamos Ya volvemos Vale Vamos a ver Si estamos Contra Jax Espero que sí Crack Descarga Y vamos a hacer Prote con este Vale Eso era para Estar acto en realidad Vale Y ahora Voy a hacer Me tengo que ir a Para la mierda Firro Y Así que tú también Te vas No, no, no Vamos a hacer Un Un Bulldoze Porque el fibro No le va a afectar Perdón Cracks Le bajamos la velocidad Por lo menos Vale Aguantamos Drill Pick Y nos protegemos Vale Drill Pick Y Bulldoze Dime que sí Vale, vale Perfecto Ok Ahora sacamos A Flatzel Y eso estaba Más que claro Water Me ha regalado La segunda protección Espero que si pueda Vamos Ok, ok, ok Voy a hacer otro surf Y voy a hacer un Dragon Pulse Para este Ah, vale Pero claro Lo matamos Lo matamos nosotros mismos Vale, vale, vale Metagross Y Y Pyro Mega Evolucionos En Headbutt Para Golurk Y Hyper Voice Bien Guau Guau Y aparte lo quema Hummerham Para ti Y Hyper Voice Para los dos Ah Por la quemadura Si no Reventa Bien, bien, bien Le matamos Le matamos Le matamos Y Manetric Pero es que ¿Sabes qué pasa? Que no tengo para curar Vale Voy a hacer Ball Switch Para ti Y Over No, overheat no Porque igual tienes Tordie Así que voy a hacer Magnet Flamethrower Ah, se fue toda la mierda Puto Jax De la Vale Pero es que Igual tendrá algo más Claro Aunque ¿Sabes qué? Mejoras A revivir Uh, apareció aquí Loco Uy, yo soy tonto Es que casi mato al Pyro Soy tontísimo Pero lo logramos Por favor Jax Cura mi Pokémon Por favor Ah, es que Jax Es el campeon Señores Señores y señores Liga, Pokémon Unbound Eh Pedazo de juego Pedazo de juego Eh La verdad que Me lo pasé genial jugándolo Sobre todo Le eché muchísimas horas Detrás de De cámara Entrenando Buscando objetos La verdad que el juego Que O sea Es increíble la cantidad De cosas que tenga Al final no sé si voy a hacerlo De las ubicaciones Y tal Porque ya hay más Más que videos Eh En internet sobre eso Entonces es un video Bastante currado Que Eh No sé si tenga mucha repercusión Porque es lo que digo Ya hay como por lo menos 10 videos de las ubicaciones Super editados Super bien hechos De todas las megapiedras De todos los mejores pokémodos Y tal Entonces Eh Pero bueno Aquí está el gameplay español Eh Con este equipazo Al final esa yagarde Se la jugó súper bien Con la protección Vamos a ver que tal Aquí vamos a estar tomando Espérate Uy que aquí que menos Un screenshot Esta puede ser ¿No? Y sale Jax Esta es la que va a ser Esta va a ser El screenshot De la miniatura Pues juegazo En todo sentido Por ejemplo Miren esto En casi todos los créditos Eh En todos los créditos Mejor dicho Eh El que corre red Como por defecto Y no solamente aquí Corre el protagonista Corre el protagonista Con la ropa que yo le di Es que es flipante Pokémon normal Es que no lo puede estar loco A quien no le guste más Esto es la increíble Ya Aquí me verán Aquí me verán Cuando salga el español De hecho hice esta serie Por eso Eh Me pasó igual con Pokémon Gaia Hice Pokémon Gaia 28 capítulos Lo vieron 4 personas Y hoy en día Es mi serie con más fama Con un Veintipico mil vistas En algunos videos Once mil Doce mil Cinco mil El que menos tres mil Eh Increíble Eh Y lo mismo Lo jugué en inglés Lo vieron 4 personas Salió el español Bam Eh Bueno de hecho Pokémon Gaia no salió el español Pero ahora está siendo Mucho más famoso Y se va a salir el español Entonces Esto ya lo está traduciendo Estoy segurísimo El Pokémon Umbau Vale Dice que ha debloqueado Algunos modos Ok ¿Qué pasó Crax? Bueno paso de esto Es que la serie le voy a sacar ¿Que hago más cosas? Puede ser Pero después Y de otra manera Yo me voy a felicitar Todo el mundillo Felicíteme pero por comentarios No es por aquí Es por el juego Mira Seguimos teniendo misiones Pues vale Eh Igual voy a guardarme este Mira tenemos una estrellita De entrenador Por la liga Que lo digo Es que es De locos Este juego Y bueno Dicho esto Me encantaría De darle un super like Por esta serie Que se suscriban al canal Que no lo están Y como siempre digo Mi gente See you Later Later